estimados amigos el día de hoy traigo este vídeo más que nada con la intención d poder aclarar el significado de algunas palabras que de pronto encontramos en las noticias ya sea en la red ya sea en la televisión o ya sea en medios impresos en esta ocasión vengo a hablar de la palabra hegemonía quizás muchos ya la conozcan pero estoy seguro que una gran mayoría de personas quizás si la ha escuchado no no sabe qué significa pues bien hegemonía significa el poder de un estado sobre otro estado en este caso aparece esta palabra en la contestación que le dio china a la carta que hizo nuestro presidente manuel lópez obrador en esta carta de contestación china se dirige a eeuu diciéndoles que se dejen de esas prácticas hegemónicas con méxico qué quiere decir hegemonía como dije en un principio que decir el poder de un estado sobre otro estado es decir que eeuu quiere imponer leyes sobre méxico olvidándose que eeuu es un país muy aparte de méxico cada cada país debe tener su soberanía es decir sus propias leyes y no acatar órdenes de otros países aquí en este caso pues ya podemos entender ahora qué cosa es hegemonía bien espero que con esta explicación haya quedado más claro que el agua y me despido de ustedes su amigo ermilo guadalupe álvarez miranda los espera en una nueva charla en vídeo hasta la vista no